Hola gente, hoy vamos a grabar este video que es básicamente el evento de Sonic Riders Lo que quería hacer el día de hoy es grabar el evento de Sonic Riders que acaba de salir hoy día O sea, el día que estoy grabando este video es sábado 6 de agosto Así que este evento va a ser sensacional Lo bueno de todo es que he desbloqueado la skin de Sonic Riders antes de que se expirara Bueno, creo que la skin de Sonic Riders la he desbloqueado desde que era novata en el juego O sea que para los que vieron mi video del mejor juego de Sonic en Roblox sabrán que ahí tengo la skin de Sonic Riders De hecho fue la primera skin que tuve en el juego Es más, si no lo llegaste a conseguir pues tendrás que pagar Robux para desbloquearlo Lastimosamente el código para desbloquear a Sonic Riders ya ha expirado O sea O sea, aquí tenías que escribir la palabra Riders acá pero Aquí tenías que escribir Riders acá pero ya no se puede Creo que se expiró desde el evento de Tales Mecánico He jugado este juego en el juego de prueba O sea, para los que no saben pues hay un juego de prueba que Si no estoy mal creo que los que entran para quienes están en el grupo de Gamefart por Sonic Su grupo está en la descripción por si te quieres unir Creo que esos juegos de prueba se abren cuando... Días antes del evento, o sea Que bueno que yo jugué el juego de prueba O sea, aquí... O sea, en el juego de prueba la cantidad que se tenía que conseguir pues eran de... Era de 6.250 pero ahora es de 75.000 También hay un segundo evento El segundo evento se trata de que... De que también hay otro Donde puedes llegar a conseguir la skin de Knuckles Riders Tareas del evento A ver O sea que es... O sea que puedes conseguir unas patinetas Del Riders Creo que para avanzar más o menos Pues se tiene que destruir estas capsulas de acá Ya sea con el... Ya sea con ese salto que acabo de hacer O con el avión A ver Lo malo de todo es que no pude conseguir el avión dorado Ya que ese costaba Robux Ojalá el avión dorado se consiguiera con... 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 Mínimo... Mía anillos Del juego Lo bueno de todo es que estas cajas Como se llamen Pues básicamente te dan 25 Aquí la prueba A ver Una caja para hacerlo A ver, ¿dónde está? O sea Hay que destruir esa cosa de ahí para... Mira 25 Para los que no me creen Mira Para los que no me creen 25 más 25 50 Así que aquí vamos O sea que hay dos eventos en el juego El evento recién lo acabo de jugar O sea Lo he jugado hace un ratito Antes de que... Antes de grabar este video Y resulta que... Entre los premios Pues había unos Chaos Riders Este que se llama Chao de... Chao de jugadores O está mal traducido Donde... Cuando vas avanzando Pues te dan más premios Ah bueno Ahí está este No te dan otros Chaos Y la patineta de Knuckles Y luego ahí aparecen otros premios Más Como por ejemplo La... La patineta de Sonic De Tails De Amy Y aquí está la de Knuckles O como el juego lo llama Cuchillos No sé si este evento Será permanente Igual que los demás A ver Pero desearía que añadieran Algo en Sonic Speed Simulator ¿Recuerdan la... La... ¿Cómo se llama? La... La rueda agidadora Ahí está Pues quisiera que hicieran lo mismo Solo que con skins De personajes de eventos De tiempo limitado De tiempo... De tiempo limitado O sea Para aquellos que no los pudieron conseguir Pues que lo vuelvan a conseguir Y que tienen que esperar Más o menos Una hora Para volver a conseguirlo Eso me gustaría que Que añadieran en Sonic Speed Simulator Aquí básicamente Lo que están haciendo Los creadores es Es este... ¿Cómo decirlo? Remodelar Hilton Porque Aquí lo dice No sé por qué me pide Diez renacimientos Si ya tengo más de diez renacimientos Si ya tengo más de diez renacimientos No me digan que el juego está mal traducido Bueno Bueno Siempre lo estuvo No sé si este evento será permanente Como los otros Como el de Sonic Traje Sigiloso El evento El evento de Big the Cat O el de Metal Sonic O como el de Metal Sonic Sonic Traje Sigiloso El evento de Big y Froggy Tails Mecánico Y de Tails No sé si ese evento No sé si el evento de hoy Será igualito Que a los demás Puede ser que me tarde un poquito En llegar Espero Espero no tardarme En dos días Completar el evento Ya que Ya que Ya que cuando complete un evento Pues me tardo Un día entero En completarlo En completarlo Por la cantidad Y si se pregunta Paolo ¿Por qué no te compro? ¿Por qué no lo presionas acá y lo compras? Así de fácil Lo vas a desbloquear No quiero eso Además ni siquiera tengo Robux Prefiero desbloquearlo De la forma normal Así nomás Además ni siquiera tengo Robux Para poder desbloquear Esos premios Si el juego no fuese gratis Pues básicamente El juego no sacaría Eventos Esa es mi teoría Y vamos Bueno Dime en los comentarios Que si llegase a conseguir La skin de Sonic Riders En su momento O sea Apenas O sea Que lo pudiste conseguir Entre Entre abril Y junio Creo que a partir de julio Ya no se puede Ya no se pudo conseguir Pero creo que hay un código Para que puedas conseguir El chao de Amy O sea O sea Aquí te lo muestro Me refiero A este chao exótico Se trata de que tenías Tienes que ir a canjear códigos Y escribir Sonic Central Creo que con mayúsculas ¿No? Creo que sí Tenías que escribir Sonic Central Así Así te daban el código Del chao de Amy A mi no me sale Porque ya lo hice Esto Esto básicamente Será uno de los eventos Más largos De hecho Será más largo Que el de Metal Sonic No me refiero Me refiero Con eventos largos Me refiero a que A que será más largo Que el evento anterior O sea El evento más largo Que jugué Pues fue el de Metal Sonic Match 3.0 En la actualización De De hace unos días No, no, no No Si no de hace un mes Casi un mes Vamos a la carrera De Green Hill Muy Ok No sé por qué Últimamente Nadie ingresa A las carreras Pero a veces Soy el campeón Mundial Bueno, no mundial Ya que no me he enfrentado A los demás A ver Ah sí Ya lo tengo El 100% Me parece Que no encuentro A nadie Porque No estoy solo En el servidor Hay más personas En el servidor Me parece raro Que no llegue A encontrar a nadie Y Si Si se preguntan De Por qué Estoy así Es que Gente Estoy enfermo Así que Puede ser Que en algún Momento del video Me escuches Estornudar Así que Lo bueno Entonces Que muy pronto Habrá batalla Contra Natsuki 2 O bueno O bueno Habrá una nueva Batalla Contra Natsuki Pero Lo dijo En su comunidad O sea Que Natsuki dijo En su comunidad Que va a hacer Un remake Y se preguntarán Paolo Debes usar La ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? La parte Donde tenías Que cambiar Tu avatar En Funky Friday El único problema Es que Para ese entonces No existía El editor De avatares En Funky Friday Ahora ya existió Y ahora Podemos jugar Tranquilo Y cambiar Nuestro avatar Lo malo Entonces Que cuando Usas animaciones Donde tu personaje Vuela Pues Dejan el avatar Que ya tienes Por defecto O sea Que O sea El avatar Que tienes Cuando entraste Al juego Les diré Les diré Cuáles son Los eventos Permanentes El primero Es el de Metasonic Match 3.0 Aquí está Luego aquí aparece El de Tails Mecánico A ver No me importa Donde aparecía Espera Es por acá El segundo Evento Permanente Es el de Tails Mecánico El tercero Es el de Evento De Big Que hace Rato Se los dije El cuarto Evento Será el de Metal Sonic Traje sigiloso Decimosamente Ya no lo puedo Conseguir Porque Cómo decirlo Porque Porque ya no salen Las tarjetas Bueno Fragmentos De discos Ya no salen En el mapa Ni siquiera Los avisan Si hoy en día Llegas a conseguir La skin De Sorry Traje sigiloso Pues me avisas Como Me lo dejas Saber En los comentarios Para saber Cómo Cómo hacerlo Cómo conseguir Permanentes Como dije Esos eventos Serán permanentes Así que Puedes conseguirlo Cuando quieras A ver Lo malo De todo Es que Es que Hay algunas Cosas Que Que deberían Arreglar Como por ejemplo Que A ver Cómo decirlo Que a veces Tu personaje Va demasiado Rápido Que llegas A romper El juego Entre sí Bueno Bueno Ese es el único Que conozco Lo demás No sé Así que Vamos A otro Mapa Así que ¿Cuál Ligen Es un video No pueden elegir No puede ser Bueno Vámonos A Esmeralgeal O Colina Esmeralda Como le llame El juego Es un video Es un video Como por ejemplo Que yo Encanté A tres Chaos Donde Donde dan Más anillos Y también Hay otros Rastros De por acá Ese es mi favorito Por su color Aquí vamos Oh Oh No sabía Que también había Esto Lato curioso También puedes Destruir Esas Esos cristales Como Esos cubos De ahí Con Con el avión A ver Voy a intentarlo Controlo el avión No se puede controlar Bien el avión Espera Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Ni siquiera A ver Sé que lleva el avión Pero no puedo ver ¿Quién es? ¿Quién lo está manejando? Bueno Creo que es Tails Ah Es el Tails piloto Ah Era el Tails piloto No sé si lo alcanzaron A ver Pero bueno Aquí vamos Más de estos Rastros Rastros Que diga más No sé cómo decirlo Aquí vamos Oh No sabía que podía Volar más alto Aquí vamos Muy bien Aquí vamos Ah No Bueno Bueno Conseguir todas Esas skins Se me Conseguir todo eso Sé que me costará Todo el día Conseguirlo No sé No sé Me va a tomar Un día entero Conseguir No sé Me va a tomar Un día entero Conseguirlo Así que Espero que te haya gustado El video Si te gustó Suscríbete Con la campanita Activada Déjenle tu like Espero que este evento Te haya gustado De Sonic Riders Que recuerden Que Que La skin De Sonic Riders Lo están Ofreciendo O sea que O sea que Me refiero Que Este evento Pues básicamente Pues No sé cómo decirlo Pero 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 no sé Si este evento Va a ser permanente Así que Muy pronto Lo veremos Así que Puede ser que Muy pronto Sabremos Si este evento Será permanente O no Es que Yo me despido Hasta la próxima Adiós Y Buen fin de semana Olvidé mencionar Que esta actualización Quitaron el evento Donde Donde podías ir Al Ovi del cielo Pero Lastimosamente En esta actualización Ya lo quitaron Si quieres conseguir El rastro De De Sol Pues Lastimosamente Ya no se puede conseguir Así que Esta vez nos vemos Quise grabar esta parte Nada más Quería avisarles Que en esta actualización Lo quitaron F en el chat